Ahora sí, ya se encuentran listas, el público está listo, el jurado está listo y todos queremos ver el inicio del bloque de competencia así que un fuerte aplauso para que cortan ustedes a Catarsis Yo me voy a quedar en el canal 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 ¿Qué es eso? F Déjole el tuya ¿Has algo así? Dejole el corazón No, 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 no. Me voy a mi tiempo, me voy a Te olvidaré, me voy a Mejor a mí no Mi nombre se me jureguico Me han dicho, me llame jureguo Y, ni y sus, amor No me llame, me llame jureguo ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!